Y hoy, lunes, hasta las 8 de la noche, rige el pico y placa para las placas terminadas en 5. Con el fin de contribuir con la pedagogía de esta medida en los 10 municipios del Valle de Aburrales, tenemos los dígitos para mañana y para el miércoles. Mañana, martes 14 de septiembre, rige el pico y placa para los vehículos cuya placa termine en 6. El miércoles 15 de septiembre, para las placas terminadas en 7. La medida inicia a las 5 de la mañana y va hasta las 8 de la noche.